¿Cuál es la especialidad? Todo es la especialidad, pero lo mejor la cabeza, ya sea en caldo, en burro, en taco, en quesadilla. Yo en el momento traigo carne con chile, machaca, cabeza y frijol, ya sea si quieres quesadilla acompañada de o taco individual. ¡Qué bonito hablan la gente de Sonora! ¡Vean qué bonita! Y sonríen también, muy bonito. Bueno, a ver, yo quiero probar, porque soy muy fan, ¿esos son frijolitos maneados? Estilo la Meche y el Diputado, perfecto. Y pues uno de machaca, uno de machaca, ya vieron que hablo como sonorense ya, para probar y así les comparto aquí a los compañeros. Mira, y ya que está abierto este de machaca, vamos a llevar a la cámara para que vea la salsa tatemada, ¿no? ¿Cuál es la salsa tatemada? Se ve tremendita. Vamos a probar. Hay verdurita y todo para los taquitos, ¿eh, mamá? ¡Ay, y al de cabeza se le pone verdurita! Sí, repollo. Entonces voy a probar este de machaca, con la salsita, que este ya viene guisadito, con cebolla y demás. Miren, míreme, doña Meche, se me hace agua la boca. Ahora cambió de lugar. Total. El dicho de que el que viene el mocillo y no va con la Meche y el Diputado, haga de cuenta que no vino. Le vamos a copiar. Pero es por la verdad. Voy a ir yo con la Meche y el Diputado. Me voy a ir con usted. Sí, me pregunto a todos los que están aquí ahorita en la casa. Preguntando por el domicilio. Quiero probar este, porque la tortilla de harina ustedes la hacen también. Nosotros elaboramos tortillas, toda la comida que hacemos nosotros y servimos, todo lo elaboramos nosotros. Las tortillitas son recetas de mi abuelita. Son con azúcar, leche, manteca de res, manteca vegetal, muy sabrosa y muy limpio todo, muy rico. ¿Ven por qué no nos queda? Lo intenta hacer uno en la casa y dice uno, ¿por qué no quedan como las de Sonora? Porque llevan unos ingredientes que son secretos. Exclusivos de aquí de Sonora. Sí, una delicia, doña Meche. Muy rico. Voy a prepararme el de cabeza con los ingredientes que me dijo. Gracias y felicidades. El Diputado y la Meche aquí en Sonora no se lo pueden perder, porque es pecado. Con mucho cariño, gracias. Tercer Festival del Chef Sonora 2016. Evento realizado por Fundación Gamfer. ¡Gracias! ¡Gracias!